¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y la verdad es que no estoy lo contento que debería estar en todos los vídeos que hago, en todos los gameplays que hago, reacciones, etc. Porque hoy ha pasado una cosa y Ubisoft, ¿cómo no? ¡La vuelta a liar! ¡Vamos! ¡Sí, señores! Como bien podéis ver en el título del vídeo y en la minatura del vídeo ¡Nerf a Bac! ¡Sí, un nerfeo a Bac por sorpresa! ¡Nadie ha dicho nada! ¡Nadie se ha quejado! ¡Y Ubisoft va! ¡Nerfeo! ¡Vamos! ¡Bárbaras! Y en este caso, pues lo he dicho, han hecho como un parche y van a meter un parche que ya está en el juego los TTS y bueno, han puesto un parche que como digo luego ya hablaremos en otro vídeo que lo tendréis hoy pero me quiero centrar en un operador y vamos a jugar ahora, vamos a pasar con la partida con un operador el cual voy a jugar hoy y cuando metan esta actualización ya no voy a jugar más y muy poca gente más de lo mismo ¡Sí, me refiero a Bac! ¡Muy gente! ¡Le han hecho un nerfeo! Como digo, esto está ya en el juego esto está en los technical TTS es decir, en PC servidores los cuales meten cosas nuevas cosas que llegaran a R6 en un futuro y lo hacen para que nosotros podamos testear para que nosotros podamos probar y ya pues evaluar, ¿no? ya que le importe nuestra opinión eso ya es otra cosa pero lo meten para que lo probamos, ¿vale? para que lo probemos no tengo ni puta idea de hablar pero bueno, lo que os digo han nerfeado a Black a Black a Black Black el españolito han nerfeado a Bac en este caso le han quitado granadas frag y le han puesto Claymore ¡Sí! ¡Sí! como bien estáis escuchando le han quitado granadas frag y le han puesto Claymore ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es cierto! ¡Esto es cierto, señores! ¡Estoy igual que vosotros ahora mismo! ¡Yo ahora mismo estoy por, por, por jugar con Bac y me ponga a llorar! ¿Sabéis? pues... le han quitado las granadas le van a quitar las granadas a Bac y se la van a poner ¡POR UNA CLEMOR! ¡HOSTIA! ¡POR UNA CLEMOR! ¡Pero esto qué es! ¡Madre mía! ¡HUBE CHO QUE HACES! pero ya lo he dicho, gente eh... ya os he dicho lo que va a pasar con este operador como digo y otra vez lo vuelvo a repetir le van a poner granadas frag le van a quitar granadas frag las granadas que ha tenido Bac ¡DES DE LAS PUTAS! ¡SI SON 1! se las van a quitar eh... y le van a poner una CLEMOR ¡SI! una CLEMOR ahora vamos a pasar con la partida ahora quiero ir a comentar varias cosas simplemente esto ir a la introducción del vídeo para que sepáis pues a lo que vengo en este vídeo y si me parto la puta polla con Ubisoft ¡GENTE! ¡Pasamos con la partida! ¡Lecho! vale gente ya he estado por aquí y si como he estado diciendo en la introducción del vídeo le han han hecho un nerf a muchos operadores que como digo vais a tener el vídeo más tarde hablando sobre ese tema pero si han hecho un un nerfeo a un operador el cual eh... nadie se había quejado de él sinceramente tú no le puedes quitar una utilidad vital a un personaje como Bac que es como si le quitas las granadas por ejemplo a Sledge ¿sabes lo que te quiero decir? yo puedo llegar a entender que tú por ejemplo le puedas llegar a quitar las granadas como anteriormente al principio del juego se la quitaste a Thermite un support no es necesario que tenga granadas frag le ponemos una Glemore totalmente de acuerdo pero una persona que su habilidad casi trata de eso y depende de granadas frag tú no le puedes quitar las granadas y es a lo que me refiero gente quiero 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 que mmm que me podáis vosotros también decir en los comentarios que pensáis que opináis sobre esto porque esto como digo va a ser un cambio que meterán a Remusix dentro de poco ya está disponible en los TTS y la verdad es que como digo yo cuando lo he visto yo cuando lo he visto me he quedado absolutamente flipando literal que ni me lo creía porque también han hecho otros cambios que me han gustado bastante pero es que el DEBAC no le saco el sentido el DEBAC no le saco el sentido como a muchos otros y como digo no tiene no 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 tiene explicación sabes si tú si tú por ejemplo como he dicho antes pongo el ejemplo si tú por ejemplo cuando empieza el juego vale al inicio de Remusix tú le quitas las granadas frag a Thermite lo puedo entender porque Thermite es un support y los supports no es necesario que tengan eso no es necesario que tengan granadas frag sabes lo que te quiero decir pero cuando tú cuando tú le quitas granadas frag a un operador que depende de eso como es BAC ahí es cuando ya empieza lo tenebroso ¿no? es cuando ya empieza lo tenebroso es ya cuando 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 te empiezas a cabrear ¿no? y es que en este caso es lo que os digo BAC es un operador que yo utilizo BAC es un operador que utiliza todo el mundo nadie se ha quejado de él nadie se ha quejado de su habilidad ni de sus granadas ni de su utilidad en ningún momento de hecho ha sido de los operadores más equilibrados en Remusix y cogen y le hacen esto por la puta cara es que te quedas así te quedas así así te quedas así como yo como yo cuando lo han hecho y lo he visto con mis ojos lo juro es que literal que estaba jugando con Miguel y esta gente y le he dicho Miguel le acaban de quitar las granadas a BAC y es que no tiene sentido quiero decir no tiene sentido no sé si alguno de vosotros lo digo en serio me puede dar una explicación del por qué se ha hecho vamos le doy un corazón le hago lo que quiera ¿sabes? que tenga lógica lo juro que yo que sé es que no tiene explicación ¿sabes? si tú se lo haces a un support un support ¿por qué tiene que tener granadas? pues se las quitas y le pones una Glemore ¿no? pero es que al BAC le haces el cambio de quitarle las granadas y le pones una Glemore ¿pero en qué mundo vivimos? ¡por Dios! hermano what the fuck literalmente que no es que no me lo crea en serio no me lo puto crea porque es tan ilógico es tan tan raro que aparte me han preguntado lo han lanzado de una y listo ¿sabes? no sé no sé no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido yo la verdad es que también es cierto que cosas que meten a los TTS cosas que no van al juego inicial cosas que a lo mejor se arrepiente Ubisoft y no lo sube al juego oficial no lo mete al juego oficial ¿no? como ha pasado con las granadas de Jim por ejemplo pero sí que es verdad que el 90% de las cosas que suelen vender a los TTS a los technical server sí que sí que sí que sí que entran al juego ¿no? y la verdad es que muy es muy improbable que 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 echen atrás ¿no? el cambio ese de mira no le voy a troco que echen atrás ¿no? el cambio de de como digo el cambio de del back ¿no? porque es un cambio súper importante es un cambio quiero decir estás tocando un operador que nadie absolutamente se ha quejado de él literal con buenas armas con buena habilidad uno un operador equilibrado y vas tú y le haces un nerfeo de la hostia ¡literal! ¿literal que vas tú? y sin preguntar ni nada le haces un puto nerfeo de la hostia ¿sabes? no sé no sé no entiendo no entiendo pero bueno yo lo que digo que 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 me pueda dar una explicación le juro que le doy corazón le doy like lo fijo si hay falta porque ese no tiene una explicación lógica no tiene una explicación lógica vale vale ¿qué es así? vale 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 tengo que usar el pavo aquí pegado a pa' que no sal va a pa' que no sal vamos toma por hora es lo que os digo también haré un gameplay lo más seguro de que con mi última partida con back literalmente lo digo en serio y lo digo desde ya sin ningún tipo de problema si hacen este cambio yo no usaré más back en mi vida literalmente lo digo así lo digo así prefiero jugar un sledge vale prefiero jugar un sledge que un back por ejemplo vale si tú le quitas las granadas a back prefiero jugar un sledge yo literalmente y si lo utilizo será para muy pocas ocasiones a lo que me refiero con eso es que back lógicamente se va a seguir utilizando vale back se va a seguir utilizando tiene una escopeta quiero decir puede abrir de cualquier sitio de abajo arriba de arriba abajo de cualquier sitio no como sledge no como sabes sin embargo también puede hacer lo mismo pero si que va a perder su chispa y si que se va a utilizar muchísimo menos como digo dejadme en los comentarios que opináis que pensáis sobre esto y si os parece bien el cambio habrá salido en pantalla el tweet literalmente si os parece bien el cambio que ha hecho Ubisoft vale en tocar a un operador que nadie en la vida había dicho algo vale nadie nadie se había quejado por esto nadie se había quejado por lo otro y ya está de hecho por lo único que se ha quejado a la gente ha sido por el recoil con la acog del back el arma de back tiene un recoil muy 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 complicado de controlar con brilla larga literalmente y muy poca gente sabe controlarlo al 100% vale y por eso si que se ha llegado a quejar gente pero no por su habilidad ni muchísimo menos vamos y no se tío me cabrea me cabrea porque si que es verdad de que sabes es como que no entiendo no entiendo hay cambios que no entiendo hay cosas que no entiendo y aparte de todo esto de este cambio en particular que quiero resaltar porque es el cambio más tocho para mi pues eso me parece una puta estupidez digo tan abiertamente literal tan abiertamente me parece una estupidez grandísima grandísima y ilógica porque no tiene sentido ya lo digo yo está perfecta la cosa ¿no? bueno vamos lo ha dicho gente espero que os haya gustado un vídeo espero que os haya gustado un vídeo espero que os haya gustado un fuerte me gusta y una F en el chat por back y nos vemos en el siguiente vídeo directo gente madre mía ovison madre bendito donde te has metido madre mía hostia un 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 Gracias.